No pasarán, 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 no pasarán. De lo que te tendría que ver que han nacido de una mujer. Esto va a pasar siempre que queráis, poned vuestras leyes. Señora, si usted quiere sentarse, no tiene ningún problema, puede sentarse, no hay ningún problema. Pero aquí hay que respetar, les pido respeto, les pido respeto cuando están pequeñitos. No te desean mucho pedir, porque hay que escuchar a todos, a todos. Gracias.